Y estamos de vuelta con todos ustedes en este programa Todo Debate. El saludo nuevamente a todos los amigos que nos sintonizan a través de este canal 81. Usted riegue lo que nos conviene igualmente a toda la audiencia a través de Radio Luz 1360 y la radio Vida 1080M en todo el sur de la Florida. Gracias de verdad por estar con nosotros. Pueden llamarnos, participar por el 305-722-5228 o hacerlo por el 212-210-5002. Le digo, si usted se encuentra en Venezuela, totalmente gratuita la comunicación con nosotros acá en Estados Unidos. Tengo conexión vía Skype de inmediato. Vamos a Venezuela un día muy convulso, mucha información saliendo ciertamente hasta ahora. Al diputado José Luis Pirela, diputado por el estado de Zulia. A diputado, gracias por acompañarnos en este programa Todo Debate. Bienvenido al programa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Por conversar. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Retire el teléfono por favor, porque estamos teniendo problemas. No sé si tiene el teléfono, aparentemente está siendo... ¿Ya lo tiene? Lo tenemos ya, por favor. ¿El audio bien con el diputado? Bueno, vamos a tratar de solucionar este tema para regresar a Venezuela de inmediato con el diputado José Luis Pirela, pero quiero recordarles, pueden llamarnos, ¿qué piensan de todo esto que se está dando? Hoy han sido las boconerías de Donald Trump al exceso, el comité que se ha creado dentro del partido republicano, hablando de otro tema, para tratar de sacar de la contienda electoral a Donald Trump. Quiero que ustedes opinen a través de la línea telefónica, el 305-722-522-28. Igualmente, desde Venezuela nos pueden llamar, aparece el teléfono en pantalla, todos los que nos están viendo en Venezuela a esta hora y en todo el mundo. Oiga, por cierto, el caso venezolano, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, mucha expectativa se había creado a partir de lo que podían anunciar hoy en la Asamblea Nacional. Ha habido debates sobre cómo pueden actuar y de eso se trata. Estamos tratando de buscar qué ha ocurrido. En las últimas horas se conoció que la Asamblea Nacional de Venezuela ha pedido a la Organización de Estados Americanos que los ayude y también que implementen la Carta Democrática. O sea, le han privado de todos los derechos para poder controlar, fiscalizar a la Asamblea Nacional de Venezuela. Y esto obviamente alarma. Es una institución que quedaría anulada totalmente. Ayer teníamos a la doctora Cecilia Sosa, ex integrante del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, hablando justamente de este tema y de lo que puede ocurrir. Se había estado especulando hasta dónde la pasividad que muestran algunos líderes dentro de la oposición, hasta dónde el papel que debe jugar la Asamblea está haciendo, hasta dónde se está faltando el respeto al poder del pueblo a partir de la votación que determinó la mayoría que hoy tiene la Asamblea Nacional, el cambio que necesita Venezuela. Bueno, de eso usted puede tener. Tenemos ya la conexión con el diputado José Luis Pirelas. Diputado, gracias por regresar con nosotros. Un poco estaba dando la explicación de todo lo que está ocurriendo, qué se ha vivido en esta jornada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, hace apenas muy poco tiempo el país observó una avergonzante sentencia, sentencia de arribetes totalmente inconstitucionales por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Yo quiero recordarles que hace, a mediados del año pasado, en el 2015, tuve contacto con ustedes en varios programas y denunciamos desde aquel momento que, desde la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional de aquel entonces, Diosdado Cabello y el viejamuroso, estaban fraguando la presión hacia los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para provocar unas jubilaciones prematuras. El objetivo de las jubilaciones prematuras, obviamente, era preservar el control político rojo del tribunal por cuanto a esos magistrados, que eran 16 los que pretendían sacar, finalmente salieron 13, que accedieron a jubilarse prematuramente, y, evidentemente, entre gallos y medianoche, el 23 de diciembre del 2015, una asamblea que ya iba a entregar, que ya tenía la nueva asamblea electa, el 6 de diciembre, nombraron de una manera irregular, sin cumplir con los lazos, a un grupo de magistrados. Evidentemente, esta es una provocación que está fraguándose desde Miraflores para hacer perder la paciencia a la gente que tiene esperanza en una ruta de cambio democrática y pacífica para provocar situaciones de violencia, preenfrentamiento, que justifiquen una escalada represiva por parte del gobierno. Hoy la Asamblea Nacional dio el debate, estamos evaluando todos los elementos que configuran la decisión, obviamente la rechazamos, el diputado Omar Barbosa presentó, de la bancada de la mesa de la unidad, presentó un cuerpo de acuerdos y resoluciones que reúnen un conjunto de acciones que la Asamblea va a desarrollar y, por supuesto, en la intención de frustrar la misión constitucional de la Asamblea Nacional, como es la de legislar y fiscalizar, controlar el gasto público y, por supuesto, investigar muchas cosas que hay que investigar en Venezuela, entre ellas el tema de la corrupción, el tema del saqueo a las divisas, el endeudamiento, el narcotráfico y una cantidad importante de males que afecten a este país, la Asamblea Nacional, bajo ningún respecto, va a dejar de hacerlo. Nosotros estamos resteados en el compromiso de asumir nuestras funciones constitucionales. Seguiremos aprobando las leyes necesarias, seguiremos abriendo investigaciones sobre los hechos de corrupción, seguiremos investigando lo que está pasando con los guisos mineros y petroleros de PDVSA y seguiremos trabajando en función de la tarea que el pueblo nos encomendó el 6 de diciembre. Pero al final, si la Asamblea en alguna medida no puede tener control del gobierno, diputado, ¿de qué manera lo van a hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo ciertamente de la oposición? ¿Cree usted que la gente en el pueblo se ven representadas hoy con la nueva composición de la Asamblea Nacional? Quiero jugar el papel de abogado del diablo. ¿Cree usted que ciertamente ayer se anunció con bombos y platillos, como se dice, la famosa conferencia de prensa de hoy, para hoy terminar cancelando la conferencia de prensa, no presentando? ¿Hay algún tipo de presión de parte del gobierno, algunos miembros de la oposición, de los diputados de la oposición, dentro de la Asamblea Nacional o los líderes de la oposición? Yo no logro entenderlo viéndolo desde afuera, esta actuación cuando tiene que haber un liderazgo real, legislativo y político en el país. ¿Cómo entenderlo? Mira, la bancada de la oposición está firme en su actuación. Aquí nadie va a volar las piernas, aquí nadie va a ceder a presiones, ni a amenazas, ni a agresiones incluso. Porque este palacio se la pasa sitiado por colectivos y bandas armadas, hoy agredieron a un diputado. Eso lo hemos estado viviendo desde el propio momento de la instalación. Y bueno, estamos en la calle igualmente explicándole a la gente todo el conjunto de leyes que se vienen trabajando. Por una parte, la ley para que se pueda otorgar propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda. Se aprobó ya en primera discusión el bono de alimentación y de medicina de los jubilados y pensionados. Hoy se dio la primera discusión de la ley de transparencia de la administración pública para poder tener acceso a todos los gastos que allí se producen y poder hacerle seguimiento al gasto público. Y evidentemente aquí hay un forcejeo político importante en el que no debemos confundir la confrontación profunda en lo político que tiene como objetivo final la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Porque cada día el gobierno se coloca en una posición de mayor ilegitimidad. Fíjate, el gobierno da un paso adelante en el marco de la ilegalidad y dos pasos hacia atrás, promoviendo la ilegalidad. El presidente Maduro vino y presentó la memoria y cuenta. Lo escuchamos y lo atendimos y luego salen con otra cosa. Después de las elecciones del 6 de diciembre, les proclamó el tribunal a los cuatro diputados de Amazonas. Los tres diputados de Amazonas y el diputado de la representación indígena del sur de Amazonas y Apure. La semana pasada estuvo la fiscal general presentando... Quiero pedirle algo, si me permite. Necesitamos hacer una breve pausa para regresar con usted porque está súper interesante lo que nos está comentando. Están participando los amigos, enviando preguntas. Si me permite, vamos a regresar de inmediato con usted en este programa Todo Debate. Y por supuesto, quiero que participen ustedes también, amigos televidentes, amigos radioescucha, a través de nuestros teléfonos acá en el sur de la Florida, el 305-722-5228. Si está en Venezuela y quiere participar ahora, el 212-210-5002. Ya regresamos. Los mejores muebles a los mejores precios y en el mejor momento. Ahora mismo, en Lens Furniture, escojaré entre una enorme selección de juegos de muebles y colchones a precios inmejorables. Y si necesita crédito, venga y se lo damos. Lens tiene fácil financiamiento sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día, siete días a la semana. Los precios que verás en Lens seguramente no los verás en ninguna otra parte. Precios inmejorables, fácil financiamiento sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día. ¡Lo tenemos todo! Los mejores muebles a los mejores precios, ahora mismo, en Lens Furniture. Entra ahora a Lens Furniture y aprovecha la venta bajo carpa cibernética de Ghost Machado Ford. Precios tan bajos que no se pueden anunciar en televisión. Y no pagas dealer fees. Hasta te llevamos el vehículo a donde tú quieras después que lo compres. Y solamente en Ghost Machado Ford. Más grande y más fuerte que nunca. Este verano, Top Vacations te lleva a disfrutar de los hoteles de moda en Punta Cana, Rogerton y Memory Splash, el lugar ideal para celebrar en familia. Todo incluido pasajes aéreos, transportación, hotel, comidas, bebidas y visitas ilimitadas al parque de agua más grande de Punta Cana. Los mejores precios de Miami. Los niños se hospedan y comen gratis. Wi-Fi y llamadas a Estados Unidos, Europa y Canadá gratis. Llame al 786-391-3520 y reserve por tan solo 100 dólares por persona. Y pague a su manera. Este mes regalamos una excursión en Catamarán. Top Vacations, los que te dan más por menos. Top Vacations, los que te dan más por menos.